Hoy empezás Hoy empezás eso que tanto querías Y no sabías por dónde empezar Hoy dejas atrás muchas cosas, pero porque vienen otras Más nuevas Más tuyas Más libres Para llegar a lo que imaginás hacer, tenés que dar este paso Tenés que crecer Tenés que elegir De eso se trata De asumir lo que te gusta o de lo que crees que te gusta Hoy empezás a descubrir una carrera Hoy empezás a encontrarte con eso que sentís que es tu ocasión Pero a lo mejor es otra cosa Lo bueno es que te animás Que querés intentar Que querés estudiar Llegás a la UCI Empezás la Facu Empezás tu etapa universitaria Hoy empezás a ser más vos de los que fuiste hasta ahora Bienvenido a la Universidad Católica de Córdoba Bienvenida a la Universidad Católica de Córdoba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!